PUSHA Bueno, mi nombre es Roxana de Zavala, yo trabajo acá en Paz, que somos una ONG que nos dedicamos básicamente a trabajar con los artesanos del Valle del Balcazo, de nuestra Pampa. Lo que hacemos es enseñarles a aprovechar mejor sus árboles, haciendo utensilios como estos en madera, labrada a mano. Y bueno, estos utensilios sirven básicamente como ensaladeras, fruteros, decoración, hacemos biopillería también, con los remanentes de la madera, básicamente para poder aprovechar mejor todas las piezas del árbol. Gracias Corillazo por promoverse.